Después del éxito del año pasado, otra vez, este viernes, día 17 de enero, coincidiendo con la festividad de San Antón, tendrá lugar una bendición de animales a las puertas de la Iglesia de San Miguel, a la que se invita a participar a todo aquel que esté interesado en que su mascota reciba dicha bendición. El año pasado se puso en marcha esta iniciativa por primera vez, y tras el éxito obtenido de nuevo, se ha decidido celebrarla este año y continuar así con una tradición muy arraigada en otros lugares del país. La bendición tendrá lugar en la Plaza del Padre Javier a las 6 de la tarde este viernes, día 17 de enero. No importa que ella fuera bendecida el año pasado, por lo que se espera de nuevo una alta participación de mascotas.